Muy buenas a todos, aquí estamos otra vez en otra entrevista para el bichólogo y hoy tengo el placer de presentaros a Pablo y a Bea. Los conocí porque me escribieron un correo preguntándome unas dudillas sobre si conocía algún proyecto de voluntariado o algo así por Sudamérica y es que ellos tienen un proyecto muy muy interesante. De hecho me ha resultado tan interesante que les pedí que me concedieran una entrevista y han tenido la vida en hacerlo. Muy buenas, Pablo y Bea. Buenas, ¿qué tal? Muy bien, encantado de tenernos por aquí. Como he contado, estáis ahora mismo en un proyecto muy interesante que se llama Verde por Dentro y bueno, de hecho ya habéis acabado la primera parte y ahora vais a empezar con la segunda. Así que lo primero de todo es saber en qué consiste Verde por Dentro, cómo surge la idea y cuál era vuestro objetivo cuando iniciasteis este proyecto. Buena pregunta. Bueno, Verde por Dentro nace un poco, digamos que llega un punto en nuestra vida que Bea termina su tesis doctoral de la carrera, yo en ese momento me quedo sin trabajo, entonces hay una inflexión en la que decidimos hacer algo con nuestra vida y es el momento ideal. Entonces decidimos vámonos de viaje, ahora que podemos, vámonos a pasar el veranito por Europa a ver qué tal, pero como que la idea estaba bien pero le faltaba algo, le faltaba algo que nos moviese por dentro. Y así nació el proyecto de Verde por Dentro, que básicamente lo que se trata es de ir viajando, bueno, alrededor del mundo, hemos empezado por Europa, pero ir viajando alrededor del mundo. Pero aparte de visitar zonas naturales, que es lo que nos gusta, porque al ser biólogos es lo que nos apasiona, pero la idea es no simplemente pasar por un sitio y ya está, sino intentar ir colaborando con diferentes proyectos de naturaleza o de conservación medioambiental para aprender, para difundir, para colaborar, un poco para todo. Me parece una bonita iniciativa. Gracias. ¿A cuántos países os ha llevado este viaje? Pues hasta ahora a nueve países. Llevamos viajando, todo esto creo que no lo ha comentado Pablo, llevamos viajando desde el día 2 de agosto. Hemos tenido que volver a España, que es donde habitualmente vivíamos, dos veces, donde estamos ahora, pero nos vamos muy dentro de poco. Y nos hemos estado por nueve países, la mayoría Europa y Marruecos también. Hemos viajado en furgoneta hasta ahora. Ahora os contaremos más. Pero sí, eso. Sí, nueve países. Francia. Se dice pronto, ¿eh? Nueve países. En cinco meses han sido... En furgoneta. Sí, hasta... Pues eso. Subimos, España, Francia, Bélgica... Bueno, me he saltado a Andorra, que también... Sí, Andorra, doy en cuenta. También pasamos, sí. Andorra fue la primera frontera, realmente. Cierto. Luxemburgo, Alemania, Suiza, Italia... Bueno, hay que decir que el objetivo principal cuando empezamos el viaje era llegar a Cabo Norte, en Noruega. Bueno, pero cuando llegamos a Luxemburgo, empezó a hacer mucho frío. Y dijimos, pues a lo mejor no... Mejor lo dejamos para verano, ¿no? Sí, cambiamos la ruta. Que esto es parte del viaje, ¿no? Lo vamos montando sobre la marcha. La gente nos dice sitios, pues vamos a un lado. O nos pasan contactos, que es lo más interesante, para voluntariar en algún sitio, pues vamos a ese otro lado. Entonces, no hay ruta y ha sido así. De hecho, volver a España fue un poco también cosas de la improvisación y nos fuimos a Marrocos también igual. Y ahora, después de Marrocos, estamos aquí, pero está dentro de un poquito. Muy bien. Precisamente, os quería preguntar sobre eso, porque ¿cómo planeas un viaje de estas características? Debe tener mucho trabajo previo, aunque también, como habéis dicho, una gran cantidad de improvisación. ¿En qué consiste más o menos esa preparación? Bueno, como te he dicho al principio, digamos que se juntó la situación ideal para salir, ¿no? Para empezar el viaje. Entonces, yo trabajé, estuve trabajando hasta junio y digamos que nos pusimos la fecha límite en agosto, porque la idea era viajar en verano nada más. O sea que, bueno, al final la cosa se ha ido complicando o mejorando. Entonces, bueno, empezamos, o sea, tuvimos un mes realmente para reparar todo, que no es lo normal, ¿vale? Falta tiempo. Ni lo ideal. Sí. Pero en un mes organizamos todo el proyecto. Entonces, bueno, éramos auténticos novatos. No sabíamos de viajar en furgoneta realmente. No sabíamos de blogs ni de cómo se hacía un blog, una web. Y todo eso fue condensado en un mes a lo loco. O sea... Sí. Lo ideal es tener más tiempo. Y además, hablando con otros viajeros, nos dicen eso que hay un año, llevo ahorrando dos años, y mientras voy haciendo contactos y la web y tal. Nosotros, nada, estuvimos un mes y como no hemos parado, pues sobre la marcha lo vamos haciendo. Pero no pasa nada. Digamos que cuanto menos planificas, también te da menos tiempo preocuparte de muchas cosas. Vas a lo esencial y tiras para adelante, que es lo más difícil. Empezar. Luego ya va surgiendo. Al final, también realmente tienes que... Yo creo que nos informamos mucho de otros proyectos, de otras personas. Por la furgoneta, pues nos metimos en foros de furgoneteros, a ver cómo se camperiza una furgoneta. Porque realmente es una furgoneta de trabajo. Creatividad. Entonces, vamos, fue un poco leyendo, leyendo y preparando. Y salimos a la aventura, casi. No, casi no. Totalmente a la aventura. Genial, genial. Eso tiene también su emoción, ¿no? Sí, sí. Otra pregunta que se habla de mucha gente cuando hablas de un proyecto de estas características es cómo financiáis. ¿Cuánto dinero habéis tenido que invertir de vuestros ahorros? ¿En verde por dentro? ¿Y si conseguís algún dinero de fuera o es todo personal? Pues es cierto que nos lo hace todo el mundo. De hecho, es de las primeras preguntas que nos hacen. Y esto empezó con ahorros. Ya te digo, no tengo tiempo a montar nada, ¿no? Y dijimos, bueno, tenemos unos pocos ahorros. Y la idea, sobre todo la idea, es no gastar tanto. Y te das cuenta que gastas mucho menos. Gastábamos menos viajando que quedándonos en casa. Entonces dijimos, bueno, pues la idea va a ser gastar muy poco. Vamos a ver cuánto nos da. Y hasta ahora, bueno, justo antes de salir del viaje, invertimos unos 600, 700 euros. Pero en arreglar la furgoneta, principalmente. Sobre todo el tema de homologar. Le pusimos, tuvimos que abrir un agujero en el techo para poner una claraboya. Y eso homologado, pues es mucho dinero. Y alguna cosa, compramos un GPS que no teníamos. Un navegador. Vamos, algún gasto así más grande, pero... Sí, realmente, entre la claraboya, la homologación de la claraboya y el GPS, fueron 300 euros. O sea, prácticamente la mitad del presupuesto fue eso. Sí, sí. Un pochón y tablas, maderas, cosas así. Sí. No es mucho, pero es verdad que gastito a gastito se va un poco de dinero. Pero ese fue el previo, ¿no? Y luego lo que nos ha costado viajar, que básicamente era comida y gasolina, ha sido unos 600 euros entre los dos por mes. Cada mes gastábamos eso contando todo. Nos privábamos de muchos lujos y caprichitos, pero también no de todos, ¿no? No hace falta estar sufriendo, ¿no? Si íbamos a Bélgica, pues hemos probado cervezas que nos gustan mucho. Este tipo de cosas, sí. Y lo normal era cocinar en la furgoneta, dormir en la furgoneta, que es lo que más dinero se lleva, el alojamiento. Y pues eso, hasta ahora, 600 por mes, que hemos continuado. Hemos conseguido más rotos, nos ha salido un poquito más barato, aún incluyendo el ferry y todo, porque llevamos el coche para allá. Pero vamos, ese presupuesto que esperamos que podamos bajarlo ahora, porque si no, va a durar un poco el viaje. Luego, por ejemplo, a la furgoneta realmente ahorramos bastante dinero porque lo que hicimos fue intentar reaprovechar material. O sea, en el caso de la estructura que hicimos para la furgoneta de donde iba a ir la madera, son somieres de cama viejos que encontramos en el contenedor. Entonces, hay que darle un poco a la cabeza y decir, bueno, si no tengo presupuesto, vamos a intentar ahorrar. ¿Cómo lo hago? Y al final es utilizando un poco la cabeza. Y con la ayuda de mi padre, que es un manita, las cosas como son. Eso siempre es bueno contar con un manita en la familia, en el grupo, sí. Ahora sí que estamos intentando conseguir algo de dinero mediante, bueno, a Pablo le gusta mucho dibujar, hacer monigotes, tenemos una sección de cómic en la web que hemos inaugurado hace un mes, o así más o menos, pues con anécdotas que nos van pasando y tal, pero dibujadas de cómic, y lo que hemos hecho es ofrecer este arte que tiene Pablo dibujando para hacer encargos de la gente de dibujos personalizados, por ejemplo, de algún logotipo, alguno nos ha pedido algún logotipo para su web, o dibujarlos a ellos con su furgo para ponerse una pegatina en su furgo, cosas así, pues, que podemos trabajar a larga distancia. De hecho, te estoy viendo y ya se me está ocurriendo cómo dibujarte. Tú ya tienes un dibujito por ahí, sí. Sí, sí, yo tengo a mi hermana también, que es diseñadora, y es la que de vez en cuando le digo, oye, que ha quedado un lavado de imagen aquí a esto, a ver si me echas una manilla. Sí. Para saludar a la Pilar. Bueno, pues, habéis dicho que habéis estado viendo, o sea, no solo estando en zonas naturales, sino también participando en distintos proyectos. ¿En qué tipo de proyectos o en cuáles proyectos habéis participado? Bueno, el tema de los proyectos realmente tiene una dificultad, o ha tenido una dificultad, sobre todo en esta primera parte del viaje, y es que el viaje, aunque empezamos en agosto, el invierno empezó en agosto para nosotros, porque no es lo mismo en el norte de Europa que España. Entonces, en invierno, digamos que en la mayoría de los proyectos, pues, suelen o cerrar o terminar o esperan la primavera. Entonces, ha sido bastante complicado encontrar proyectos donde colaborar. Aún así, sí que hemos participado en algunos proyectos. En mi caso, como yo soy anillador de aves, pues, muchos de los contactos que, digamos, podía un poco mover o conseguir, siempre han estado relacionados con proyectos con aves, con anillamiento. Entonces, aunque... Bueno, uno de los proyectos, por ejemplo, que hicimos fue en Italia, en los Alpes italianos, y ahí estuvimos 15 días, en mitad de la montaña, anillando aves. Entonces, bueno, pues, la verdad es que fue bastante interesante, porque encima era una estación científica de anillamiento de la más antigua de Europa. No sé, estuvo muy bien, fue una experiencia muy buena. Pero, sobre todo, hemos hecho colaboraciones con el anillamiento. En Italia también, en otra zona, en cerca de Verona, también colaboramos con otro proyecto de anillamiento. Luego, sin embargo, en Luxemburgo, sí que estuvimos colaborando en una granja ecológica, nada que ver con pájaros, porque al final lo que buscamos realmente es un abanico muy amplio, no solamente animales o pájaros, no, realmente es todo relacionado con naturaleza, con conservación, con medio ambiente. También con vida sostenible, proyectos no solo, sí, por ejemplo, conservación de especies, pero también de temas de bioconstrucción, de agricultura ecológica, sean a gran escala, grandes proyectos, asociaciones, universidades, o más a pequeña escala, como una familia que tiene su huerto y le vende a los del pueblo. Entonces buscamos este tipo de proyectos. Mediamente en general, no solo científicos, ¿no? Exacto. Exacto, sí. Más aplicado y más teórico, más estudios. Y de todos estos trabajos que habéis realizado, ¿todos ellos fueron voluntariados o conseguís cobrar por alguno? Ojalá. Muy buena. Sabes la respuesta. Ya, bueno, pero bueno, es siempre bueno que se sepa también la realidad, ¿no? Que parece que hablamos de proyectos y va a ser fácil que nos paguen y en este mundillo la verdad que es bastante complicado. Sí. Es complicado, complicado. Bueno, sí, de hecho, no nos pagan con dinero, pero es cierto que lo que buscamos es un intercambio de nuestro trabajo, cambio de alojamiento y comida si se puede, ¿no? Entonces, de los proyectos que hemos tenido, básicamente hemos tenido tres así más grandes, que han sido dos de anillamiento de aves y uno de colaborar en una huerta ecológica. Y en dos de ellos sí que nos daban alojamiento y comida. Dinero no. En el otro no nos daban nada, nada de nada. O sea, simplemente trabajábamos, estuvimos ahí unos días, nos gustó mucho. La experiencia te... Digamos que no te da nada material, pero te llena, te llena conocer las aves en este caso del desierto, que era donde estábamos. Es una pasada. Entonces, no nos importaba vivir en nuestra furgo y trabajar un poquito ahí. Pero la idea es encontrar algo que no nos cueste dinero. Por supuesto, hay muchos voluntariados que además tienes que pagar, que de esos no estamos buscando, ¿no? Porque no nos olvidamos. Que para mí no es un voluntariado, no tienes que pagar, pero... Sí. En un voluntariado lo mínimo debería ser alojamiento y probablemente comida, ya que vas a estar allí, si tú te trabajas, si trabajas de forma continuada, ¿no? Claro, de hecho, en el voluntariado de los alpes italianos, no nos pagaron, pero la comida era exquisita. Entonces, yo me sentía ya pagado con eso. Talia se come muy bien y que engordamos, realmente. Imagínate cómo... Bueno, la cosa. Pues es muy difícil en este tipo de viajes, ¿eh? Al fin y al cabo, para los que quieres que te paguen, es para buscar alojamiento y buscar comida. Entonces, si nos pagan con eso, ya estamos de acuerdo. Pero con alojamiento ya nos damos ya por... Bueno, ¿y cómo contactabais con estos distintos proyectos? ¿Era fácil abordarles y entrar a trabajar con ellos o habéis tenido que curraroslo mucho? Hay que currárselo bastante. Sí, no es fácil. No contestan. Escribimos muchísimos emails. No contestan y a veces contestan que no. Que sí, contestan y que sí. Realmente por emails no. Lo que nos ha funcionado es el boca a boca que Pablo tenía varios contactos también por el tema del anillamiento. Y gracias a eso, pues... nos recomendaron, les escribimos, oye, me ha recomendado no sé quién. Y al final eso es lo que más funciona. Y las redes sociales también. Porque cuando lo hemos dicho así, sobre todo por Facebook, la gente, ay, pues mira, llamar a no sé quién. De hecho, el contacto de Italia fue a través de uno que nos lo dijo vía Facebook. Sí, era otro anillador español que había colaborado allí. En fin. No es fácil. Bueno, sobre todo porque al final como no conoces, no sabes a dónde tienes que ir, claro, tienes que estar buscando y no sabes qué puerto tocar y es un poco complicado. Al final cuando llegas a hablar con la persona, pues claro, cuando llegas a lo mejor ya tienen toda la campaña organizada y te dicen, mira, que está lleno ya. Entonces, claro, es un poco complejo. Pero bueno, al final, sobre todo es el boca a boca lo que funciona. Sí, así que si hay alguien por ahí que tiene algún contacto... Sí, ahora que alguien sepa de algún proyectillo para vosotros, espero que os contacte. Ahora pondremos vuestra dirección de vuestra web y todas las redes sociales y todos los contactos posibles para que cualquiera pueda enviaros información para el siguiente viaje que muy pronto nos contaréis cómo va. Pues muchísimo. ¿Cuáles son las mayores dificultades a las que habéis enfrentado durante la realización de este viaje por Europa y Marruecos? Bueno, dale, dale. Yo, a ver, las mayores quizá es dar el paso, salirte de esa rutina de la, como dicen, de la rueda del hámster en la que estás metido a día a día. Salirte de ahí cuesta porque vas contracorriente hasta contra los tuyos, digamos, ¿no? Tu familia pues te hace, a nosotros nos han apoyado mucho, familia y amigos, pero también nos hacen comentarios del tipo, ¿y por qué nos buscáis un trabajo y os quedáis una temporada tranquilitos o llevar cuidado, no sé, a que os metan algo raro no sé dónde? Ese tipo de miedos te los meten ellos que son los que te deberían apoyar, digamos, ¿no? Pero yo creo que eso ha sido lo más difícil, el salir, ¿no? Porque no conoces, es el miedo, el superar nuestro propio miedo y luego lo de los demás, porque cuando lo cuentas te echan sus miedos y a veces te va calando sin darte cuenta. Entonces, el ir contracorriente, creo que es lo más difícil, porque luego lo demás ha sido muy fácil, el viaje va rodando. pero la dificultad es luchar al final contigo mismo, con esos miedos que tienes, con esas... Lo de la zona de confort es una explicación muy clara, no es lo típico que todo el mundo dice que viaja, pero es verdad, tú estás en tu casa, tú estás con tu trabajo, con tus amigos, tu familia y cuando sales no conoces nada, no sabes de qué va. Entonces, esa inseguridad es la mayor dificultad, creo que es eso. Sí. Bueno, pues me habéis comentado también sobre los miedos de la gente, seguro que os han preguntado alguna vez, pero ¿habéis sufrido alguna situación complicada o hasta cierto punto peligrosa durante los viajes? Porque es algo que mucha gente se pregunta, ¿voy a estar muchos meses por ahí, durmiendo por ahí fuera, sin saber dónde? ¿Os ha pasado alguna cosa así que digáis, uy? ¿Hasta ahora? No. No, y eso es lo interesante, porque precisamente la gente te mete muchos miedos por lo que han oído, por lo que se oyen las noticias y luego te das cuenta que no es así, que no es así, que lo que se oye son precisamente noticias, anécdotas, no es lo habitual y a nosotros pues no nos ha pasado nada peligroso ni con gente ni no. O sea, lo más difícil, lo peor que podemos recordar es pasar frío, hemos pasado mucho frío en, sí, por Alemania, cuando decidimos cambiar e irnos para el sur porque no íbamos preparados, porque nuestra furgoneta iba preparada para pasar un verano por ahí, pero eso ha sido lo más, que no es grave, que no es peligroso, no es... No tenemos la típica anécdota, nos han atracado, no. No sé si hablaremos dentro de un tiempo y a lo mejor sí. ¿Quién sabe? Pero no. Mucha gente que conozco que viaja es igual que vosotros, que realmente no es tan peligroso, que se va a tener un poco de cabeza, pero que en principio no suele haber mayores problemas. Al final realmente yo me di cuenta que muchas veces extrapolas un miedo o te van a robar en algún sitio cuando en tu propia ciudad pasa exactamente igual pero al revés. Lo que pasa es como es tu ciudad, como la conoces, pues ya no cuentan, pero te pueden atacar en tu calle también. Bueno, me habéis contado que habéis tenido un montón de experiencias, muchas cosas que recordáis, pero ¿cuál sería la que destacaréis por encima de todas? Y también, ¿cuál sería la más divertida que os ha pasado? A ver, digamos que en el viaje... Esa pregunta es muy difícil. Sí, sí, no, lo sé, lo sé, va ahí con... A ver, creo que no hay algo que podamos destacar por encima de todo. Pero hay dos cosas creo fundamentales que nos podemos quedar con lo más destacable. Es una, que a lo mejor suena muy típico, pero es verdad, una son las personas que conoces durante el viaje. Eso es lo más enriquecedor, lo mejor que te pasa con quien compartes experiencia. Esa es una de las cosas más destacables, las personas. Gente con la que conectas, con la que a lo mejor no hablas su idioma y te comunicas en un inglés un poco putre o en Italia, por ejemplo, que por si también en español es bastante parecido, al final te comunicas... Bueno, por ejemplo, en Italia, mira, una experiencia chula que a mí me gustó mucho personalmente en Italia. Conocimos a Marilena, una también anilladora como yo, y nos invitó a su casa y hicimos pasta, pasta italiana, pero artesanal completamente, desde cero, o sea, elaborando con la harina, cortando la pasta, y para mí eso fue una experiencia bonita. Son cosas simples, ¿no? Sí, sí, sí. Os entiendo perfectamente porque a veces precisamente en estas cosas pequeñitas hay un gran valor que no lo aprecias hasta que no lo estás viviendo. Le decís, coño, estoy aquí sentado preparando pasta auténtica aquí en Italia. Es una sensación... Sí, sí, además estás en familia, estábamos con unos amigos suyos también, con una cenita, un ambiente muy chulo. Y luego también, por supuesto, los sitios. Y más que los sitios, incluso el cumplir un sueño de ver un sitio o de ver algo, de estar en un sitio que a lo mejor lo has visto en la televisión o lo has visto en un libro, y luego de repente llegar tú allí con tu furgoneta pequeña como nosotros, llegar al sitio y verlo, y dices, ¡ostras! ¿Qué pasada? Porque yo qué sé, por ejemplo, estuvimos a los pies de un glaciar en Suiza, que para nosotros es como... Eso era, ¡guau! Era un glaciar, estoy aquí bajo esta pared de hielo, ¿no? Dormimos y pasamos mucho frío pero estábamos, no compensaba, ahora lo recordamos muy bien. El frío no lo recordamos tanto. O llegar a Venecia en tu coche, por ejemplo, ¿no? Mucha gente dice que Venecia está ahí a tiro de avión, es fácil, ¿no? Pero decir, hemos llegado hasta aquí con nuestra casita, ¿no? No sé, o el desierto, estar en el desierto en las dunas era algo también, un sueño, de algún día tengo que hacerlo y de repente en unos pocos meses hemos cumplido un montón de sueños, un montón de... Sí, de pequeños sueños que teníamos. Muchos sueños durante estos treinta y algo, años, treinta y poco años que tengo acumulados, pues en nueve meses, ostras, has ido a coger la lista y hecho, hecho, hecho. Y bueno... Estaba... Bueno, que no sé, nos vamos enrollando mucho, pero nos has preguntado a la divertida y nos estaba acordando de una cosa que nos pasó que no fue tan divertida en ese momento, pero contarlo mucho más. Que es, en uno de estos voluntariados, bueno, uno de los que no hicimos, ese fue el final, pues aparecimos, llegamos a un... a una casa, había un anuncio de que querían... Es que no sé ni cómo explicarlo, a ver, querían... Sonaba muy bien todo, sí, sonaba pues que querían ayuda porque estaban construyendo una sala donde harían reuniones gente del pueblo y además querían ayuda en su huerto ecológico y en varias cosas, querían hacer cosas de bioconstrucción, dijimos, ah, pues suena muy bien, ¿no? Y fuimos. Lo buscamos a través de una web que en teoría te dan alojamiento y comida a cambio de trabajo, de cuatro horas de trabajo al día. Y nada, llegamos ahí y era una casa... Bueno... Una casa. No, los pimientos de una casa, sí, una casa en construcción en un terreno con un montón de material, maderas, ladrillos, un montón de material por el suelo viejo de como si fueran recogiendo por ahí cosas por si acaso las reutilizan, los muebles, juguetes, había de todo un poco por ahí. Llamamos, habíamos quedado con la gente en teoría, llamamos, sale uno, tal, nos dice, ah, sí, sí, sale la otra, la mujer, bueno, a ver, a ver qué os podemos dar de trabajo, pensando ahí a ver qué darnos, no sabían qué decirnos, y dice, bueno, pues mira, queremos construir un baño, lo que es el cuarto de baño, a ver si sabéis vosotros. Nosotros no teníamos ni idea de construir. Sí, pues a ver, y claro, Pablo y yo inventando a ver cómo podíamos hacer un baño en medio de la nada, del campo, un baño, venga, a ver qué material tenéis. un baño que no había baño, que no había baño, el baño del lugar, que era como, ¿y dónde nos vamos a duchar nosotros? ¿Cómo está esto? La cosa es que, bueno, nos tocó inventarnos, estábamos ahí pensando ver cómo hacer el baño, y ellos vivían, o sea, no tenían ni ducha, hacía frío, ya, bueno, era por el norte de Bélgica, sí, y ya hacía prescrito, no había ducha, no nos ofrecían ducha, por supuesto, asumían que dormíamos en nuestra furgo, porque no nos ofrecieron nada de alojamiento, no había cocina, nos ofrecieron una especie de sopa rara por la mañana, y ya, eso era toda la comida, no había cocina, había un techadito ahí con restos de comida, y total, que no sabían qué mandarnos a hacer, lo del baño no cuadraba, y nos mandaron a fregar platos, platos de mucho tiempo, mínimo dos semanas de platos, ollas, sin fregadero, por supuesto, en el suelo, con una manguera, a fregar platos, total, que empezamos, yo creo que esto es divertido, no es, esto es triste, realmente, la cosa es que no sabían, cuando ya llevamos dos horas fregando platos, pues nos mandan a por manzanas, a cortar manzanas, para hacer una compota, una compota que hicimos en una hoguera, que hicimos también nosotros, bueno, pues vamos a hacer la compota esa, acabamos de hacer la compota, ya era por la tarde, todo el día haciendo cositas, y nos mandan a cortar leña, y nosotros decíamos, bueno, a ver, las cuatro horas ya las hemos hecho, aquí no nos dan nada a cambio, pues nada, vamos a cortar leña, pero ya empezábamos a pensar, hay que de alguna manera de salir de aquí, habíamos dicho que íbamos a estar dos semanas, y pensando, pensando esto, hay que inventarnos algo, porque claro, no nos daban nada, y no había un orden, no sé, no nos gustó, eso de ir a fregar platos de dos semanas, total que a la mañana siguiente ya nos vieron venir, dormimos allí, porque se hizo de noche, dormimos allí, y a la mañana siguiente, les dijimos que nos teníamos que ir, nos inventamos una excusa, y nos fuimos, y ni 24 horas estuvimos, porque aquello, una sensación de explotación, es verdad que no es muy divertido, pero cuando lo cuentas, te hace más gracia, en ese momento, como, ¿qué está pasando? Yo creo que el que le escucha le hace más gracia que a vosotros cuando estáis allí. De fregar platos, de que no haya ducha, bueno, no había ducha, y llevaban 18 años viviendo ahí, sin ducha. Se duchaban una manera. Sí, sí, ni cocina. Al final la conclusión es que te encuentras en tu furgoneta, que dices, bueno, venía a una casa, creía que venía a una casa, y te encuentras en tu furgoneta, oliendo a humo, sí, de la hoguera, cansado de todo el día trabajando, habiendo comido una sopa, y es como, mira, no, muy bonito, pero que me voy. No estoy aquí para esto. Realista, sí, más que divertido. Bueno, y que, bueno, me has contado un poco a nivel personal lo que os ha supuesto, pero, ¿qué os ha aportado también, no solo a nivel personal, sino a nivel profesional, este viaje? Bueno, a nivel profesional, por ejemplo, en el caso como yo, como anillador, es cierto que al colaborar en diferentes proyectos de anillamiento, a mí me ha aportado mucha experiencia, muchas maneras de hacer el mismo trabajo de manera diferente, o técnicas diferentes, o tipos de estudios diferentes, la verdad es que he aprendido bastante, o sea, especies diferentes, especies diferentes, en lo que se refiere a anillamiento, bueno, anillamiento en general, ¿no? Como trabajo, al final aprendes mucho de hacer diferentes, diferentes maneras de hacer las cosas, digamos, a nivel profesional. Entonces, al final también, eso nos aporta a la hora de poder hacer un trabajo, ya tener la experiencia de cómo se hace en un sitio, cómo se hace en otro, y al final como que coges un poco las mejores cosas de cada uno, y dices, bueno, pues esto lo puedo añadir a mi currículum, bueno, de hecho, a mi currículum lo puedes añadir, ¿no? Igualmente, en estas colaboraciones. No tenemos títulos, pero tampoco hace falta que hay una obsesión, la titulitis esta, no es ningún título, pero se nota, se nota cuando alguien ha pasado por distintos proyectos, se nota que estás más preparado, más cualificado, entonces yo creo que esto, y los idiomas, a nivel profesional, personal, porque no aprendemos un idioma completamente, pero a las dos semanas, en Italia, se apurreábamos italiano como para tener conversaciones, en Francia no teníamos ni idea de francés, y en Francia captábamos las conversaciones de que iban un poco, no sé, te espabilas, ¿no? Te espabilas, a nivel profesional, eso, y luego hay otra cosa que es una mezcla también entre profesional y personal, que es la seguridad en ti, la seguridad de conseguir retos, a nivel profesional, te mandan un proyecto y sabes que tú lo puedes conseguir desde cero, y a nivel personal igual, ahora digamos que creemos que cualquier cosa está a nuestro alcance ahora mismo, que si queremos, nos podemos plantar al otro lado del mundo y buscarnos la vida, y eso te lo da a viajar, te da mucha confianza y mucha seguridad. Sí, antes como que veías un documental en la tele y a lo mejor veías a un tipo recorriendo la mitad de la Antártida y dices, madre mía, qué locura, es como, qué locura, pero qué pasada, pero eso no lo voy a hacer nunca, y ahora sin embargo es, claro que lo puedo hacer. Sí, vamos, qué hay que hacer, te pones a buscar, a investigar información, cómo conseguirlo y... Y se hace. Sí, esa seguridad de conseguir lo que nos propongamos. Está muy bien, además hoy en día cuando hay tanta gente con títulos, es mejor tener un currículum de hechos que de títulos, porque como comentaba, hay mucha titulitis hoy en día, parece que si no tienes un título no sabes hacer nada y muchas veces al contrario, hay mucha más gente que ha participado en muchas cosas y tiene mucha más experiencia que cualquier persona con un título y unas notas muy altas. Bueno, actualmente estáis preparando ya vuestro segundo viaje, ¿cuál es la duración que tenéis planeada y por qué sitios estimáis que iréis? Aunque ya sabemos que esto es como, sabéis cuándo empezáis pero no sabéis cuándo volvéis. Exacto. Sí. Bueno, realmente no es un segundo viaje, es el mismo viaje. Hemos parado un mes. Cuando se paró porque como era Europa, por aquí cerquita, ahora vais a dar un salto bastante considerable. Sí. Bueno, porque habéis contado otro tipo también distinto de filosofía. Sí. Sí, es verdad. Sí, empezando por el principio, este segundo viaje o segunda parte del viaje es el cambio radical del lugar, de la cercanía de casa, digamos. Esta vez nos vamos a América, en general, el continente americano y nos vamos con la mochila solo. Eso nos da mucho miedo, de hecho. La furgoneta era muy cómoda, llevábamos nuestro alojamiento, nuestra comida, nuestro todo y ahora nos vamos solo con la mochila. Entonces, esta es la segunda parte. Todo lo demás, la filosofía del viaje se mantiene en el sentido de buscar proyectos para colaborar, pero no sabemos muy bien aún cómo lo vamos a hacer. Entonces, el inicio del viaje es el 12 de junio. Tenemos el billete de avión y es lo único que sabemos porque la duración dependerá de los proyectos. Si vamos encontrando proyectos, que será lo ideal, no tenemos límite. A ver, el límite es el dinero. Entonces, si encontramos proyectos que nos hagan no hacer dinero, se alarga el viaje. Se puede alargar meses, años, no lo sabemos. Si no, pues nos va a marcar el dinero. No lo sabemos. Y sitios, empieza en México el viaje, estaremos unos meses y luego queremos ir tanto al norte como al sur del continente. No está la ruta definida, todavía estamos en la fase esta de búsqueda de proyectos, de mandar mails, entonces poco a poco irá surgiendo. La idea es recorrer un poco el continente americano. Empezamos por México, pero bueno, es como México ya es grande de por sí, entonces como que no me preocupa mucho a dónde voy a ir después. Vamos a recorrer México y cuando a lo mejor nos cansemos de México, o bueno, cuando el pasaporte nos deje, que son seis meses lo máximo, bueno, pues ya veremos dónde vamos. Entonces, la idea de momento es recorrer el continente americano. Digamos que esa sería la gran, la segunda parte del viaje, ¿no? La ruta. La ruta, ¿no? La no ruta. Sí, sí, sí. Y otra vez, pasa lo mismo que cuando empezamos este viaje, nos vamos como auténticos novatos de mochileros, nunca hemos viajado de mochilero, seguramente tenemos que hacer autostop, nunca hemos hecho autostop, en fin, diferentes cosas que van a ser nuevamente retos. Miedos, esos miedos difíciles, pero allá vamos. Bueno, es vuestra primera parada en México y ahí tenéis ya algún proyectillo que hayáis echado el ojo o vais todavía así un poco a la aventura. Bueno, el avión nos lleva a Cancún, básicamente porque era más barato, entonces nos fuimos a Cancún y en Playa del Carmen, que está muy cerquita de Cancún, es una zona bastante buena para desove de tortugas. En esta época. En esta época. Justo ahora. O sea, llegamos en un momento bastante bueno. Entonces, realmente hemos intentado contactar con diferentes asociaciones que están ahí trabajando con tortugas. Lo que pasa es que lo que explicábamos antes es bastante difícil. No contestan. No contestan. Pero bueno, la gente que ya hemos conocido con los diferentes contactos nos han dicho que realmente es bastante fácil. Que cuando lleguemos, que si aún no tenemos el contacto, cuando lleguemos es bastante fácil contactar con asociaciones. Entonces, por un lado hace toda la parte de esta y luego por otro lado tenemos otro contacto también que aún tenemos que cerrar exactamente cuando vamos a poder acompañarle y ver lo que hace que está trabajando con fototrampeo, con cámaras trampa, con jaguares. Allí, en Playa del Carmen. En Playa del Carmen también. Entonces, bueno, de momento son esas dos opciones que a nosotros ya nos parece una pasada. Una pasada. Y bueno, lo que pasa es que aún no hay nada cerrado. Pero también es la filosofía un poco más latina, ¿no? Sí, vamos a llegar. Ya vamos viendo. Exacto. Entonces, bueno, hay que adaptarse. Bueno, que ya lo habéis comentado un poquito, pero, ¿qué tipo de proyectos son los que estéis buscando para colaborar? Sobre todo de cara a que si hay alguien que nos esté viendo que diga, pues mira, a mí se me ocurre y sepa que realmente ese proyecto os puede interesar. ¿Cuáles serían las características? Ya me he comentado, bueno, pues que hacer posibles de alojamiento y comida y, pero bueno, si hay alguna cosa más que os gustaría o alguna característica del proyecto que os interesaría. Bueno, lógicamente todos los que se han relacionado por naturaleza, con conservación, con investigación, de lo que sea, realmente, de cualquier cosa, nos llama mucho la atención. Mamíferos, aves, mamíferos, aves, plantas, lo que sea, ecosistemas. O sea, es nuestra pasión y eso nos mueve mucho, mucho. Entonces, cualquier proyecto de ese tipo nos interesa. Pero luego, es cierto que también nos interesa mucho la filosofía de vida más natural. La permacultura, la bioconstrucción, las huertas ecológicas, en fin, una manera diferente, a lo mejor, de hacer algo. No sé decirte ahora mismo, pero... Sí, hay incluso pequeños proyectos. Conocemos a gente que se ha montado sus propios proyectos personales, por ejemplo, de vivir sin plástico o con el menos plástico posible, ¿no? Se marcan retos y tal. Pues este tipo de proyectos, ¿no? Proyectos más sostenibles, más sostenibles, más por el cuidado del medio ambiente y aparte el tema de observación y protección de especies de ecosistemas. Pablo controla un poquito más de animales y un poquito más de plantas, pero vamos, entre los dos, sí, apañamos cualquier cosa. Sí. Sí, básicamente, cualquier tipo de proyecto, pues como los ejemplos que os hemos dicho de alimento de aves, de protección de nidos de tortugas, estudios de mamíferos mediante trampas o lo que sea, más o menos podemos hacer cualquier tipo de muestreos o trabajos de campo o trabajos de ordenador, por supuesto, también podemos hacer. Andan y sis, aunque sea un rollo, pero... Sí, si hay que hacerlo, se hace. Obviamente nos gusta más el campo, somos biólogos de botas, pero vamos, lo que decíamos, lo que buscamos un poco es intentar, nosotros ofrecemos un trabajo a cambio de alojamiento y comida, pero bueno, si nos quieren pagar, encantado. Si es solo lo de alojamiento, realmente casi lo más importante es el alojamiento, porque con la comida al final te vas apañando y compras barato, te cocinas tú, pero casi lo más importante es el alojamiento. Y por supuesto, que proyectos donde llaman voluntarios a gente que les ponen dinero, no. O sea, eso a mí personalmente me parece, está muy bien, es decir, tiene un sentido para a lo mejor para ciertas cosas, pero nosotros somos voluntarios. Pero no sé, no vamos a pagar por hacer un trabajo voluntario. A mí personalmente eso no me parece un voluntariado, si tienes que pagar por trabajar no me parece un voluntariado, será lo que quieras ser y te puede hacer lo que puedas hacer, pero no es un voluntariado. Ecotravel o lo que tú quieras. Sí, pero no voluntariado. Bueno, ya para acabar que sí que andáis con un poco de prisa, ¿qué consejos le daríais a todos aquellos que están deseando vivir una experiencia similar a la que habéis tenido vosotros? Hacer un gran viaje y hacer posible, pues eso, que no solo sea experiencia a nivel personal, sino que también les sirva un poco para coger experiencia, para coger seguridad en sí mismos, etcétera. Bueno, yo creo que hay que, hay que, bueno, yo creo que, mira, una de las cosas que, vamos a hablar, de nuestra experiencia personal. Yo creo que lo suyo, o digamos que al final, una persona es la que te va a empujar. Entonces, nosotros, nuestro empuje, ese empuje que nos dio el paso decisivo, realmente fue leer sobre otros viajeros. Empezamos con la famosa familia con los ZAP, los ZAP, la famosa familia viajera desde el año 2000, que están viajando hasta la fecha. esa familia nos inspiró mucho, ¿no? Fue como, ostras, estos dos se fueron con 30 años a recorrer el continente americano, así a lo loco, con un coche antiguo encima, y nos inspiró mucho. Luego, cuando ves que siguen viajando 16 años después y con cuatro hijos, dices, bueno, esta gente, o sea, es una familia súper inspiradora. pero luego vas descubriendo que hay más viajeros que han hecho un poco lo mismo que tú, que han cogido y han dicho, mira, me dejo el trabajo, lo dejo todo y me voy a recorrer el mundo. Entonces, leer de primera mano esas experiencias te ayudan mucho para arrancar tu propio proyecto personal. Eso por un lado. Es, sí. Bueno, ver que gente normal puede conseguir algo que para ti es un sueño. Cuando ves que es así, incluso escribirles, que todo el mundo decimos, ay, tal, ¿no? Sigo a tal persona, me encanta lo que hace, o alguien que es famoso. No, escribirles, porque contestan, porque son personas normales, con sus redes sociales, con su mail, les escribes y te contestan y eso te da un empujón. Eso es, para nosotros es lo que más al final es quitarte el miedo. Quitarte el miedo, salir de la zona de confort y una de las cosas que puedes conseguir para quitarte el miedo es leer otras experiencias. En nuestro caso, por ejemplo, yo estoy, a mí me llena de ilusión increíble ver cómo por nuestra culpa hay otra gente que nos empezó a seguir nuestro viaje y ahora están a punto de empezar su viaje por culpa nuestra y dices, ostras, si es mi culpa que te vayas del viaje, estoy encantado, esa experiencia tiene también muchísimo. Fue lo mismo, se repite, se va repitiendo la historia. Ahora nosotros leíamos sobre viajeros y ahora somos los viajeros que siguen leyendo sobre viajeros pero que además inspiran a otros. Entonces, para nosotros, si alguien quiere vivir una experiencia así de viajar, cumplir sueños, conocer gente por todo el mundo, el consejo que daríamos es leer sobre otros viajeros y darte cuenta de que eran normales, ¿no? La normalidad entendida como estar en casa trabajando. Y ponerte una fecha. Eso también es muy importante y ayuda mucho. Consejo dos, sí. Si tú dices, como hicimos nosotros, el 2 de agosto nos vamos. Y compras un billete de avión como ahora. O como ahora, que es decir, no, tenemos el billete comprado hace más de un mes, nos vamos a México y claro, ya es, nos vamos seguro. Sí, porque si no es muy fácil, ay, que no me da tiempo alargarlo y posponer, posponer montón de viajeros, posponen los viajes. Nosotros mismos, si tú me dices ahora la opción, a lo mejor el billete de avión una semana, te diría, sí, sí, dame una semana más. Necesito. Pero no, hay que coger y ponerte una fecha y hacerlo. Hay que dar el paso, si no, no sabes nunca, ¿no? Exacto. Bueno, pues de verdad, muchísimas gracias, espero que os escriba mucha gente con sugerencias de sitios donde podéis ir, que alguien os contrate por ahí, que eso sea estupendo y estoy seguro de que vuestra historia será muy inspiradora para mucha de la gente que sigue el bicholo. De verdad, ha sido un placer, os seguiré en vuestras redes sociales, seguiré vuestro blog y seguiré vuestro viaje y bueno, aquí ya sabéis que cuando queráis aquí tenéis vuestra casa. Pues muchas gracias, señor bichólogo o Nacho. Sí, muchas gracias. A vosotros. Ha sido un saludo mucho y gracias. Chao. Chao.